A Grete, a Grete, a Grete, a Grete también. Yo siempre digo que cuando hay una compañera cubana es como si saliera de la película, van a ver que todas son así como ella. Y bueno, este es un homenaje, ella no lo va a decir, lo digo yo por eso, es un homenaje a las revolucionarias cubanas, es un homenaje a las mujeres valerosas que llevan luchando, como van a ver ustedes, desde los tiempos de la colonia, hubo hasta negras que estuvieron alzándose contra los patrones. Esta película viene un poco...